Muy buenas a todos, soy Helldog Y estamos en Minecraft versión 1.8.4, esto es yo Vamos a ver este mapa de Power... ¿Cómo es? Powered by Power Que es el creador del Crossy Road, que lo vimos hace poquito Y estamos en un mapa de The Escapist El prisionero, motherfucker, vámonos Cómo me frustró este juego, tío De hecho ya lo visteis... ¡Eh! ¿Por qué tengo un objeto que es rojo, tío? No mola nada, ¿eh? ¿Dónde está todo el mundo? Ahí Está bastante chulo, llevo un resource pack de esos Espérate ¿Quién va a limpiarme el zapato, dice? Llevo un resource pack que cambia poquita cosa Las llaves, que antes eran discos, ahora son llaves Porque es que al principio lo he probado sin el resource pack Los trajes de los policías ahora son azules Y mi traje es naranja, en vez de un traje de cuero normal Entonces, vamos a ver... No dicen nada más, ¿no? En fin, tenemos los nombres de todos Podemos intercambiar cositas y tal Aquí está muy chulo, mira, ahí todos en línea ¡Ale, a comer! Está súper chulo, tío Ya me dijisteis que este hombre había hecho este mapa Sí, bueno, muy listos los que sean tampoco Pero bueno Vamos a ponernos así Vale, ahí arriba está eso Comidita Vamos a pillar comida, ¿por qué no? Vale Yo creo que tengo El problema es que yo no me puedo sentar Por ejemplo Otra cosa mala es las vallas Estas son vallas normales, ¿eh? Que tengan este color Y es que antes me subí a la mesa y me caí en medio Ya no podía salir Pero bueno, porque soy muy tontaco ¡Eh, una porra! Se supone, ¿no? Objetos rojos Eso es porque Si nos lo pillan los guardias Pues caca Y el trabajo no sabió muy bien Cómo se hace, pero bueno La cuestión es que vamos a mirarlo Un poquillo por encima el mapa Y a ver qué tal La cuestión es que antes he visto una cosita Y quiero probarla Pero necesito que sea el tiempo libre, claro Ahora luego, cuando sea tiempo libre Nos vamos por ahí a hacer El tontaco No sé qué pasa si le pegas a los guardias Si le pegas a gente Yo no he visto que pase nada De hecho yo he estado pegando, ¿eh? Mira, esta es una pared de mentira No Vale Ahora toca trabajo Vamos a comer Oye, come Y el tema es que el trabajo Yo no entiendo cómo va, tío Es decir, aquí me deja de entrar ¿Ves? Ah, amigo Es que esto Ah, esto no lo sabía yo Claro, es que antes lo he probado Como digo, sin el resource pack Limpia Lo he probado antes sin el resource pack Y esto me salía aquí Azúcar Me salía Objetos raros Y digo, ¿esto qué es? Eh Que espera el Dink Supongo que esto ya está No ha hecho Dink Nada Pero bueno Vale, vale, vale Vale, y así se consigue el dinero Que eso es lo que antes he visto Y digo Pero esto no se consigue de ninguna manera Claro, por eso se stackea Se stackea justo por eso Vale, eso me pasa por jugar las cosas Y en el resource pack Ay, no me digas esto Que ahora toca Que nos han llamado Bueno, yo lo dejo ahí Vale No sé si pasa algo si faltamos No sé, quiero hacer pruebitas y cositas Tengo cuatro de fatiga, eh Lo veis a la derecha Que pone vida, fatiga, velocidad y fuerza Me parece súper original Que hayan conseguido hacer esto en Minecraft, tío Estoy flipando A mí el juego original Me causó bastante frustración Oh, los nunchakus Nunchakus No sé si al tenerlo aquí las cosas No sonará No estoy seguro Espero que no suene Nos salen las llaves que tienen Eso se agradece Venga, que quiero ver si me dan más dinerito Ahora no me... No puedo entrar, ¿no? ¿O qué? Ah, pues sí Pero yo he metido aquí un montón He metido cuatro o así Vale, solo me dan uno ¡Qué patateros! En fin La cuestión es que conseguimos dinero Como veis podemos estar ahí un buen rato Si queremos Y conseguir mucha pasta Estoy corriendo Y me aumenta la fatiga al correr Sí Me aumenta la fatiga Vale, como digo Estos son detectores de metales parece Y por aquí yo he visto algo Que me ha parecido un poco raro Y es que aquí Como unas cajas apiladas Exacto Pues aquí podemos subir ¡Me he escapado! ¿Qué sentido tiene esto? Ah, no, no me he escapado ¿Qué? No parece que pueda salir de aquí Esto no tiene ningún sentido Y es que me había dado La impresión rara Digo ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? Hay una caja apilada Y claro, en descapes Tú no puedes saltar Aquí sí Esto es Minecraft Estoy saltando, anda Fatiga ya empieza a tenerla muy alta Oye Y yo ya he escapado ¿Ahora qué debería hacer? Hola Pero si estoy fuera Debería tirarme Y sobrevivir Bueno, escaparme ¿Habéis visto que fácil es escaparse de este mapa? Supongo que esto estará mal, claro Ah, que hay que ir por el agua Ah, eso no lo sabía Tengo náusea Hay que ir por el agua Así que tenemos que craftearnos Eso no lo sabía yo Estar en la comida Vale, hay que ir por el agua Ok O sea que tengo que hacerme una barca No me sirve solo con irme por ahí Como he hecho ¿Cómo se hacía la barca, tío? ¿Cómo me voy a acordar yo De cómo se hacía la barca? De todas formas no podemos craftear objetos O creo que no podemos Al menos yo no he visto ninguna crafting table Ni nada de eso ¡Ejercicio! La verdad es que está curiosete Mejor así Que no veo nada Venga, voy con vosotros En orden No sé cómo son capaces de hacer estas cosas De verdad ¡Ejercicio! ¿Qué me dices? ¡Qué chulo! Así se hace ejercicio aquí Pero esto se va para la velocidad Supongo No me aumenta, ¿eh? Bueno, al menos a mí no me aumenta No Y aquí Que esto se va para la fuerza Supongo Sí Punching back Vale, esto es para ¿Cómo se dice esto? Un saco de boxeo Vamos a llamarlo así Esto sí que me está aumentando la fuerza Pero lo de correr no sé A lo mejor tengo que recoger la carne de zombie Sí Ah, pues no No es eso Vale, qué chulo, tío Qué chulo Esto del ejercicio Vamos a comer Y claro, como digo Se supone que esto no está pensado Para que tú puedas saltar A lo mejor lo ponen en algún lado Y no lo he leído yo, ¿eh? Entonces Yo voy por aquí ¿Qué pasa? Ay, de hecho ¿Por aquí se puede salir o no? No, no se puede salir Vale Si toco el agua muero ¿Y aquí qué es? Ah, vale Es la parte de fuera de esto Vale Ahí va Ya otra vez no puedo entrar ¿Es tú? Quiero saltar ahí Muerto No, nuestro personaje no sabe nadar Es lo que toca No va a dar nausea ahora Ah, vale, sí Pues muy poquito, ¿no? Se supone que necesito una llave para esto, ¿eh? Da igual Yo abro y ya está Qué chulo Ya han puesto los objetos Vale Mola mucho, tío O sea, pongo una buena currada aquí, ¿eh? Pero mucha currada El tema es ¿Para escapar qué? De hecho, yo En mi habitación ¿Dónde está mi habitación? Que tengo un bate Tu celda Ay, tengo demasiada fatiga Si como... No, esto es en el juego Aquí no sirve Vale Tengo tierra Tengo esto Bueno, tengo dinerito Ay, no había pensado yo en la fatiga Lo bueno es que podemos abrirlos Incluso sin abrir la puerta, ¿eh? Desde aquí Pero claro Esos son limitaciones Que es que eso ya es imposible hacerlo Creo yo, ¿no? Ñau, Ñau Madre mía No voy a ningún lado así, ¿eh? Tengo demasiada fatiga ¿De dónde se ha cogido madera, tío? Oh, cómo me cuesta Buenas Aquí no podemos... A estos no podemos hacer clic derecho ni nada Tío, quiero salir Necesito un bote No, vamos a pasar aunque sea un día o dos Para ver qué tal Que como digo El mapa está muy currado, tío Ey Vale, es que nos están llamando ya Vámonos Vamos lento Madre mía, tío Esto de la fatiga O sea, si me la pudiera quitar, bien Pero cómo no puedo ¿Y cómo hago yo para... Para el agua, tío? ¡Mira! ¡Oh, 46! Tom For the win Tom, 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 Tom Tom, 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 Tom Tom, eh Tengo que quedarme con eso Tom 48 de estos En fin Ajá Bueno, ¿qué? Le voy a comer, eh No, no me baja la fatiga de ninguna manera Vale, se apagan las luces Vámonos ¿Mi celda era esta? Sí ¡Yo quiero techo! A dormir ¿Me quitará la fatiga? Vamos a suponer que sí No me quitará fatiga esto, eh Y si no voy a la llamada Vamos a probar Voy a pasar de ellos Ahora toca que me llamen, claro Entonces voy a pasar Bueno, me sale como si estuviera allí Me sale el texto Vale Como necesito Un bote Te lo he dado, ¿no? Vale, esto limpio Ay, qué rabia da tener fatiga, de verdad Esto para mí Esto para mí ¿Y esto qué? Le he dado dos veces, creo Y le he liado Es que necesito 40 y algo, creo Voy a pasar de todos, eh Me están diciendo que vaya y tal Yo voy a lo mío De hecho desaparece el botón y todo Cuando le damos Qué chulo Esto está Está esto de la ropa sucia Claro, yo voy a aprovechar Esto de Minecraft De salir Pero supongo que también Le podríamos pegar a un guardia Es que no voy a estar aquí Entrenando para poder matarlos Pero supongo que sí Que se podría, eh ¿Cuánto necesito? 40 y algo Puede ser No me acuerdo Buenas Yo no molesto, eh De hecho, creo que no es demasiado difícil escapar Ahora que lo veo bien Tom era Rob Harry Bob Madre mía Tom, ¿dónde estás? George Ralph Tom 46 Si, son un montón, tío Claro, aquí Supongo que sea por limitaciones Simplemente de Minecraft Que no han podido hacer algunas cosillas Aquí sí que puedo entrar Porque se supone que este es mi trabajo Aunque me deja de entrar Aunque No sea la hora de trabajar Pero bien Yo encantado De hecho, no puedo más Vamos a probar Yo creo que no Supongo dos Vamos a probar primero con uno Antes de liarla Si lo pongo los dos separados, ¿qué? No, me da uno No se puede, no Pues una pena, eh Vale Y vale Esto por aquí Esto por aquí Ah, vale Esto no ha funcionado 40 y algo Son muchos, eh No me mola nada esto Pero bien Voy a hacerlo todo el rato Hasta conseguir 40 y algo Vale Eran 46, ¿no? ¿Ahora qué es? Tiempo libre Vale, vale, vale Y si yo quisiera escapar Que no lo voy a hacer Pero si quisiera escapar De forma normal Sin saltar, ¿qué? Si, ahora es la comida Pero bueno Necesito la llave roja Ay, Dios mío Qué lento soy Ah, necesito la llave roja Y necesito romper esto, claro Tengo que romper las vallas Las vallas Las vallas de hierro La llave roja es muy fácil conseguirla Por lo que veo Vamos, no creo que te pillen Ah, no Con la llave roja salimos por aquí Ya está Más fácil aún Sí, pero como veis Por culpa de este tipo de cosas Pues es demasiado fácil Sí, pero con la llave roja se puede Creo yo Vale, mira ¿Cómo voy tan lento, tío? ¿Cómo voy a estar de la fatiga? Ay, cómo me cuesta Este no tiene ninguna llave Supongo que si te ha acabado uno Vendrán todos, ¿no? ¿Y para dónde venía algún momento? Es otra buena pregunta Molaría que hubiera algo ahí De hecho puedo Ah, no Desde la valla puedo saltar aquí Estamos rompiendo un poco el juego Creo yo, ¿eh? Tú tienes la llave roja Es que no puedo pegar Si el problema es ese Que con la fatiga no puedo ¿Entonces qué? ¿No hay manera de quitar la fatiga? Comiendo no se puede En este juego Solo quita el hambre Pero no baja la fatiga Pues tenemos un pequeño problema, ¿eh? Leo, tal, tal, tal No Larry George Bob Joe Josh Oye Tom Te he visto, Tom Dame eso, Tom Vale Libertad ¡Curri! ¡Curri! Que otra cosa Si no hay que hacerlo Ni mucho menos Pero bueno Otra cosa es que no sé Si habrá alguna forma De curarse la fatiga Yo veo que no Pero claro Vete todo a saber Ah, es que lo de la fatiga Es que da rabia y todo, ¿eh? ¡Corre, por favor! Creo que el agua está O para allá O para el otro lado No, está por aquí Vale ¡Qué lentitud! ¿Qué, algo? Por curiosidad No puedo abrirlo Oye No me deja abrirlo Mejor si me quedo quieto No parece, ¿no? No baja la fatiga, tío No hay manera de bajar la fatiga aquí Pues es muy importante Poder bajar la fatiga No sé Supongo que no se podrá hacer Digo yo Vamos, que tú puedes ¡Vamos! ¿Cómo te cuesta? ¡Libertad! ¡Mola! Vas a escapar a prisión Tú volverás Pone o así Esos son los créditos Powered by Power Es el creador Pero ¿Esto ya no es creativo o no? Ah, mira De hecho te dice que puedes mirar todo Perfecto Vamos a cotillear Aquí estaban en las duchas ¡Cómo mola, tío! La que se la han currado muchísimo Este hombre ¡Ahí va! ¡Ahí va! Todo esto se necesita Para hacer un mapa de De escapist En Minecraft ¡Qué barbaridad! Como digo, esa no es la forma legal No hay que saltar Pero bien Hombre, yo supongo que no hay que saltar No lo dice en ningún lado Pero sería lo lógico, ¿no? Y aparte, ¿aquí para qué puedes venir? ¿Para romper una valla? ¿Rompes un par de vallas Que hay que romper un par Para poder salir por aquí? Supongo Porque aquí dentro no hay nada más ¿En estos sitios no hay nada? No parece Esto es para hablar Con los que vengan a visitarte ¿Aquí qué? Mira, aquí había una porra Me llevo la porra ¡Fuera! Quiero pegarle a alguien ¡Ay! Quitamos la electricidad Estaban electrificadas Eso lo hace más difícil Porque entonces habría que cavar Oye, pues está muy chulo, tío Como lo plantean, ¿no? Claro, este tío se estará riendo ahora de mí, ¿no? Pero como tengo lo de fatiga y todo eso Si me pongo Vale, a ver qué hay Madre mía, pero cómo eres tan duro Claro, el problema es que los matas No deberías matarlos Tú Ahí, por favor, con la fatiga Claro, no me la quito realmente Entonces me vuelve Vale, y este sí que ha soltado la llave Vale, vale ¿Quién tiene la llave, Lila? Este tiene otra roja No sé por qué Pero tiene dos rojas En fin Que ya, que me lío yo solo Espero que, o sea Mira la biblioteca Pero aquí no No, en este no hay inteligencia Hay fuerza y velocidad Pero no hay inteligencia Pero qué chulo Me encanta, tío Me parece súper original Pero bueno Espero que os haya gustado Y ese like favoritos Like favoritos Que me ayuda un montón Tenéis el link en la descripción Por si queréis intentaroslo Pasároslo bien La forma que me la paso yo Es la forma patatera Es la forma para bancos Pero bien ¿Y esto? ¿Y este desnivela aquí? Oye, que queda hasta bien, eh No digo que no Pero qué raro, ¿no? A ver No, no hay nada Qué cosa más raro Oye, pero me gusta como queda, eh No sé En fin Espero que os haya gustado Este like favoritos Como hay un montón Tenéis el link en la descripción Es para la 1.8 O superior Pero bueno Se instala como todos los mapas Espérate porque aquí está esto ¡Ja, ja! Si yo tengo esto, ¿qué? Que eso es una cosa Que quería comprar también Y lo he comprobado Pero está igual Que lleve un objeto rojo Mejor se lo llevo en el inventario No, y aquí nadie viene a por mí En fin Era algo que quería penar A ver si funcionaba o no Pero parece que no En fin Bastante chulo, la verdad Me gusta mucho Pero bueno, eso Tenéis el link en la descripción Que es que me enrollo yo solo, tío Espero que os mole Decidme a ver si os lo conseguís pasar de normal Yo es que soy muy manco Y he dicho Mira, a tomar por saco Simplemente quería enseñaroslo por encima En fin Que me enrollo yo solo Esto es todo Y hasta otra Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale like si te ha gustado! Y si quieres suscribirte al canal ¡Dale like, manda vaca! ¡Dale like, manda vaca! ¡Dale like si te ha gustado! Y favoritos si te ha gustado más ¡Dale like, nani, 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 nani! ¡Dale like, nani, nani!